Muy buenos días, amigos. Mi nombre es Stanislao Cancino, fundador de la franquicia Viajes en Oferta, y en esta ocasión me toca platicarles acerca de los requisitos de vacunación para entrar al país de República Dominicana. Para todas las agencias en México, República Dominicana fue uno de los países que más se pudieron vender el año pasado, aún con la pandemia, dado que este país tiene o es muy flexible para recibir a todos los viajeros del mundo. Prácticamente no existe ningún tipo de restricción para ingresar al país, no se requiere certificado de vacunación, no se requiere llevar pruebas PCR o de antígenos, únicamente se debe de llevar el pasaporte vigente, que el pasaporte del viajero esté vigente durante la estadía en República Dominicana. Estas normas se van a extender hasta junio del 2022, con esto es de tener en la mira República Dominicana para vender en nuestras agencias y seguir generando ingresos. Algo importante que sí se le debe de informar al viajero es de que más o menos entre el 10 y el 15 por ciento de los viajeros que entran al país se les realizará una prueba rápida para ver si tienen COVID. Obviamente si tienen COVID no se les va a dejar entrar al país y esto nada más se les hará únicamente el 10 por ciento de las personas que están ingresando al país. Entonces tenemos un país más para vender, a pegarle con todo a República Dominicana. Espero que este video haya sido de su ayuda y recuerden que en este canal tenemos más videos para explicarles cómo ingresar a X o Y país. Si tienen ustedes alguna duda con algún país en específico que les surja vender, avísenme en el canal de preguntas y con gusto les hacemos el tutorial. Les mando un abrazo. Muchas gracias.